Ok, continuamos adelante, continuamos con más canciones, más corriditos bonitos Vamos a seguir complaciendo por ahí Por ahí algo que nos pidieron por acá atrásito compadre Vamos a complacer rápidamente, dice Escuchen muy bien mis compas, estos versos que yo he escrito Se los compuse a una dama, que es buena gente mi amigo La teacher le han apodado, por órdenes de su tío Una dama muy alegre, como toda su familia Que toquen la de veinte años, la canción que más le gusta Y también viva Chihuahua, son las que anhelan su vida Respeta mucho a sus tíos, porque ya los quiere mucho Está la orden del azul, y del tejate mi amigo Lo que los viejones manden, ella está para servirlo Ella predica el respeto, la educación sobre todo Siempre lista pa' servir, todo lo hace a su modo Si en algo yo me equivoco, mi disculpas para todo Una dama muy alegre, como toda su familia Que toquen la de veinte años, la canción que más le gusta Y también viva Chihuahua, son las que anhelan su vida